425 hectáreas es el fondo de tierra que en la cooperativa octavo congreso en Yara están destinadas al cultivo del arroz donde predomina la variedad selección 1 que ofrece rendimientos superiores a 4 toneladas por hectárea. Este año la cooperativa ha aportado 2.398 toneladas de arroz cáscara húmedo alcanzando ya el 114% del plan previsto, pero la meta es aún mayor. Los resultados que nosotros queremos obtener para el año 2019 es que nuestra CCS esté por encima del aceite de helada por hectárea en el arroz. Aunque el arroz es el cultivo fundamental en la CCS octavo congreso, también en esta unidad agrícola se alcanzan altos rendimientos en el maíz y el frijol. En el primero de los granos ya acumulan el 119% del plan establecido con calidad para semilla y las ventas a acopio. Tenemos 93 hectáreas de frijol y maíz que están cubiertas por el proyecto Prodecor. Nos han entrado tractores, cosechadoras, gradas niveladoras, sembradoras, unas sembradoras nuevas que sembran a la perfección y esto ayuda al rendimiento por hectárea. Estos aspectos avalaron la entrega de la condición Gran Matriunfa a la base productiva que cuenta con 218 asociados, todos con buenos resultados en el trabajo de la tierra. Nos parece que sirve de motor impulsor para que el resto de los centros se motiven y puedan alcanzar esta condición tan responsable, honorable que hoy se está dando a nivel de provincia. Gran Matriunfa se suma a una larga lista de reconocimientos que en los últimos años ha alcanzado la CCS octavo congreso, entre los que también está la condición de vanguardia nacional. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Gracias.